En lo alto de los brumosos reinos de los bosques nubosos de América Central y del Sur, una joya viviente adorna las copas de los árboles, el Paromachrus, conocido como Quetzal. Acompáñenos en un fascinante viaje al reino de estas espectaculares aves, mientras descubrimos su historia evolutiva, su importancia ecológica y los retos a los que se enfrenta. Surcando los bosques nubosos de Centroamérica residen algunas de las aves más espectaculares del neotrópico, los Quetzales del género Paromachrus. Cuerpos iridiscentes de color esmeralda, violeta y carmesí que brillan contra la niebla personifican a estas gemas aviares a las que las antiguas lenguas azteca y maya se referían literalmente como «preciosas», por su brillo sin igual. Como especialistas frugívoros de la familia de los Trougens, los Quetzales desempeñan un papel fundamental en la dispersión de semillas para regenerar sus ecosistemas de bosque montano. Sus icónicas y largas colas que fluyen detrás de cuerpos verdes caracterizan específicamente a los resplandecientes Quetzales, cautivando la imaginación durante siglos como uno de los paradigmas aviares más míticos de la Tierra. Sin embargo, la pérdida de su hábitat amenaza ahora a estas aves, antaño veneradas como dioses por las culturas precolombinas de Mesoamérica. Este documental describe la historia natural de los Quetzales, símbolos del lenguaje, la moneda y el orgullo de millones de personas en México, Guatemala y Panamá. Historia evolutiva. Los orígenes evolutivos de los Quetzales se remontan a hace 60 millones de años, a los primeros aviares que se alimentaban de néctar y prosperaban junto a las plantas con flores en el neotrópico tras la extinción masiva de sus competidores dinosaurios. Como amantes especializados de la fruta, los Trougens ancestrales desarrollaron habilidades de vuelo para navegar por las copas de los bosques y explotar los recursos estacionales maduros. El linaje se adaptó aún más con dedos exteriores reversibles que les permitían trepar por los árboles y un elaborado plumaje colorido que probablemente atraía a sus parejas mediante selección sexual. Los bosques emergentes que se extendían a través de los puentes terrestres del Caribe después del Eoceno probablemente permitieron a los antepasados del Trogón dispersarse hacia el norte desde proto-Sudamérica, como demuestran los primeros fósiles de Trougens norteamericanos del Oligioceno. La posterior migración hacia el sur dio lugar a los Trougens nootropicals modernos, a medida que los linajes se diversificaban ocupando nichos en México y América Central. El antepasado común más reciente del Quetzal resplandeciente y de su especie hermana, el Quetzal cabeceamarillo, existió hace más de 5 millones de años. Las glaciaciones periódicas fragmentaron los bosques, aislando poblaciones que sufrieron una sutil divergencia hasta convertirse en las variantes actuales. El genial nombre, Paromachrus, deriva del griego antiguo y significa, guerrero resplandeciente. Las culturas azteca y maya aplicaron el término, Quetzal, de forma más amplia a estas espectaculares aves que aún figuran prominentemente como símbolos nacionales en Guatemala y México, significando virtudes de libertad y valor. Trágicamente, las poblaciones de Quetzales sufrieron gravemente cuando los colonos se apropiaron de los bosques para cultivar café y los coleccionistas de aves, ávidos de riquezas, persiguieron los plumajes exóticos. Los magníficos Quetzales miden entre 35 y 40 centímetros de largo, pesan una media de 150 gramos y, sin embargo, pueden casi triplicar su longitud gracias a las alargadas coberteras de la cola que se extienden por detrás como extravagantes plumas gemelas que sobrepasan en más de 60 centímetros el cuerpo carmesí y las alas verdes. Estos llamativos atuendos probablemente han aumentado el coste calórico del vuelo a lo largo de la evolución, pero han mejorado las oportunidades de apareamiento, ya que los machos poligínicos que lucen los penachos más llamativos atraen a más hembras. A diferencia de los Trougens emparentados, los Quetzales carecen de dimorfismo sexual distintivo en cuanto al tamaño, pero presentan algunas variaciones de color, los Quetzales resplandecientes machos adultos lucen un pecho rojo brillante, mientras que las hembras siguen siendo doradas. Ambos sexos heredan las partes superiores de un verde vibrante gracias a la estructura iridiscente de las plumas, que se torna dorada en los ángulos. Las caras carmesí coinciden con las partes inferiores, con las coberteras alares más azul marino bajo las plumas de vuelo esmeralda. Las patas grises sostienen dedos cigodáctilos que facilitan la escalada vertical y el agarre a las perchas. El afilado pico negro le sirve para extraer los nutrientes de la fruta. Los grandes ojos oscuros ayudan a la visión en la búsqueda de fuentes de alimento en el sotobosque. Una coloración tan excepcional indica que los machos son capaces de adquirir abundante fruta nutritiva, necesaria para desarrollar espectaculares penachos en la cola y ventajas competitivas en el apareamiento. Los quetzales ocupan bosques nubosos de altitud media desde el sur de México, pasando por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, hasta el oeste de Panamá, entre los 1.200 y los 2.700 metros, donde la abundante humedad alimenta los aguacatillos, los aguacates silvestres y otras plantas frutales de las que dependen los quetzales. A lo largo de la historia geológica, las temperaturas frescas durante todo el año, con una media de 65 grados Fahrenheit, permitieron que los ecosistemas aislados de las tierras altas persistieran incluso cuando las tierras bajas, más cálidas, se convirtieron en biomas más secos. Estos bosques montanos forman un estrecho cinturón por encima de las copas de los bosques lluviosos, caracterizados por árboles más bajos y musgos húmedos que cubren las ramas con una niebla perpetua. Diversas orquídeas, bromeliáceas y brezales de ericacee llenan nichos en terrenos inclinados salpicados de palmeras emergentes y robles emparentados. Espesos helechos y epífitas cubren el sotobosque enriquecido por materia vegetal en descomposición. Mientras tanto, bandadas mistas se alimentan de frutos vibrantes a lo largo de gradientes mostrando una resistencia notable a pesar de los penachos de cola de los machos resignados. Las parejas migran selectivamente en altitud en busca de alimentos maduros en sintonía con la disponibilidad estacional que sustenta los ciclos reproductivos. Estos tipos de hábitat exclusivos sólo se dan esporádicamente en Centroamérica, dependiendo de la altitud, la pluviosidad y los gradientes de temperatura adecuados para los bosques nubosos. Las montañas que se extienden por encima de las envolturas nubosas óptimas se vuelven demasiado frías para los quetzales, que carecen de aislamiento térmico de plumas o grasa. Desafortunadamente la agricultura y la tala continúan diezmando los parches de hábitats sobrevivientes hasta que la reciente planificación de conservación ecoconsciente priorizó salvaguardar la abundancia del quetzal mientras el ecoturismo sostenible y la cosecha de café mejoran la economía regional a través de usos de la tierra menos destructivos reteniéndolas provisiones esenciales del ecosistema beneficiando la biodiversidad dependiente del bosque y los intereses humanos mutuamente a través de hábitats compartidos en las tierras altas. Hábitat y comportamiento. El ciclo vital de los quetzales resplandecientes gira en torno a la frugivoría estacional, regulada por el auge y el estallido de la producción de fruta en los bosques nubosos de montaña, y a la cronología de la reproducción, programada para alimentar a los volantones. Aunque la mayoría de las veces son territorialistas solitarios, entre febrero y junio las parejas se cortejan ritualmente, excavan agujeros en los nidos cuando los penachos de los machos alcanzan su punto álgido, incuban los huevos en cooperación y transportan la fruta regurgitada para alimentar a los polluelos de rápido crecimiento hasta que se independizan en mayo. Después, los breves lazos se disuelven a medida que los adultos entran en movilidad no reproductora optimizando la alimentación para su propia supervivencia. En lo más profundo de las escarpadas tierras altas cubiertas de niebla, puede presenciar una elaborada danza aérea mientras los machos se abalanzan y revolotean alrededor de una hembra en busca de alimento. El revoloteo de las alas revela destellos de color esmeralda, mientras las plumas gemelas que se arrastran se mueven en espiral como cintas danzantes cuando los machos exhiben su vigor. Al poseer huecos adecuados, la hembra señala su receptividad mediante vocalizaciones apaciguadoras e inspeccionando los posibles lugares de nidificación que su pareja ha localizado en su territorio compartido de 25 acres saturado de árboles frutales. Ambos desmenuzan el interior de madera reblandecida con picos dentados, creando una cavidad segura. Sus dedos arborícolas les ayudan a agarrarse a las perchas verticales, lo que les permite anclarse firmemente mientras excavan o buscan precariamente los frutos. Una vez aferrados a higos o nueces suficientemente maduros, sus afilados picos atraviesan fácilmente las pieles para extraer un sustento rico en proteínas al que otras aves no pueden acceder. Su potente vuelo facilita el desplazamiento por laderas neblinosas entre los puntos calientes de fruta marcados mentalmente a través de territorios familiarizados desde hace tiempo. En huecos recién renovados, las hembras ponen dos huevos de color azul pálido en días consecutivos de marzo, que ambos sexos calientan para turnos de incubación que duran casi tres semanas. Tras la eclosión de los indefensos polluelos, las llamativas plumas se descargan temporalmente mientras los padres crían a las crías dependiendo por completo de las constantes provisiones de fruta que recogen. El crecimiento gradual de las plumas restaura las habilidades de vuelo durante dos meses, mientras que las crías casi triplican su tamaño al acercarse a sus primeros vuelos y pronto superan a los padres temporalmente inmovilizados por esta muda sacrificada. A lo largo de julio, los jóvenes aprenden técnicas de supervivencia. La sombra antes de la independencia los encamina hacia la adultez vagabunda. En diciembre, un plumaje más brillante significa que están listos para reiniciar los ciclos de cría estacionales que se han ido configurando a lo largo de los siglos en un equilibrio sincronizado con los ritmos del bosque nuboso. Venerado por los antiguos mesoamericanos, el simbolismo del Quetzal se entretejió a través de las primeras mitologías, rituales y monedas regionales, atesorando la belleza espiritual que muchas culturas antiguas reconocían como una exótica maravilla natural del mundo que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Sin embargo, la indiferencia hacia su conservación ha devastado históricamente su abundancia, después de que la colonización introdujera la deforestación excesiva y la caza, diezmando las poblaciones en áreas de distribución restringidas. Afortunadamente, las recientes medidas de protección han contribuido a su recuperación, pero la inestabilidad sigue siendo posible si la degradación medioambiental continúa acelerándose. Aunque Guatemala designó al Quetzal su ave nacional en 1871 y su moneda homónima en 1925, la pérdida de hábitat siguió reduciendo su número en más de un 75% hasta que en 1996 las leyes crearon reservas protegidas destinadas a estabilizar poblaciones amenazadas que luchaban por recuperar densidades saludables anteriores, facilitando su supervivencia a largo plazo. La ampliación de los corredores de fauna silvestre ayuda a unir bosques nubosos fragmentados a través de bastiones de las tierras altas, como la Reserva Natural del Biotopo Quetzal de Guatemala, que fomenta el empleo en el ecoturismo, lo que demuestra que la protección de las especies también está en consonancia con los intereses humanos si se ejecuta de forma responsable. Mientras que la supresión de la deforestación y la asistencia agroforestal potencian la sostenibilidad de los agricultores rurales en apuros, todos ganan compartiendo sabiduría y compasión y valorando el rico patrimonio biológico para las generaciones futuras. A pesar de estar constantemente amenazados, los quetzales siguen siendo una fuente de inspiración y esperanza, siempre que se ejerza una gestión respetuosa y responsable.